Los salvadoreños utilizamos frases muy peculiares para comunicarnos. ¿Sabe usted qué significa la frase, ese es otro pisto? Cuando uno no sabe decir de qué le están hablando, es de otro pisto, no sé. Cuando es otro negocio, me imagino. Ese es otro pisto, como otro negocio. Es otra cosa, otro asunto. Eso es lo que podría significar, ese es otro pisto. Es otro rollo, también podrían decir. Eso quiere decir que es otro problema, que no hay que sudarlo, ¿verdad? Siempre no hay que ver así, bueno, si las personas tienen un problema y alguien no quiere ayudar y es posible, sí, ¿verdad? Pero si es por muro molestar, mejor no, ese es otro pisto. La frase, ese es otro pisto, hace referencia a que ese es otro asunto. Este fue el salvadoreñismo de este día. Continúe en sintonía de Noticias Cuatro Visión. Gracias. Gracias. Gracias.